bueno llegó la noche aquí en guayaquil y estamos en cuenca y la octava nos dijeron aquí en esta zona y hay algunas huequitas hay algunas huequitas donde se ve bastante influencia de gente entonces me imagino que ha de ser ricaso así que vamos vamos a probar vamos a ver qué cuál es el menú de lo que venden por aquí y qué más vamos a comer también cazuela de pescado o con camarón mixto filete de pescado frito en cocao de pollo seco de gallina seco de chivo caldo de gallina camarón al ajillo chuleta carne y pollo asado guau qué bacano bueno bueno como se llamó a los amigos y magui restaurantes cuenca y la octava la zona de pescado frito sí 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 y muy variado tiene comida muy variada así que amigos vamos a servirnos aquí un seco de chivo aquí con mi chico los dos aquí vamos a comer aquí en guayaquil en cuenca y la octava genial genial amigos y juguito de maracuyá gracias gracias y ahí mi chica esta chica yo a mandar un platazo de seco de chivo bueno ya llegó el seco chivo vale 3 dólares con 50 centavos más el jugo me imagino que dejaron 50 centavos o sea que el plato sale por 4 dólares aquí pero se ve súper bien con su tradicional maduro frito chivo arroz colorado genial genial cheverísimo vamos a ver el chivo el chivo vamos a probar el chivito ahora genial genial super rico del 1 al 10 este plato tiene 11 de verdad chévere con música incluida no 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 Llegaré y amarré de todas mis funciones tuyas. No olvidaré al infeliz que te adoró al pobre ser. Llegaré y amarré de todas mis funciones tuyas. No olvidaré al infeliz que te adoró al pobre ser. Llegaré y amarré de todas mis funciones tuyas. No olvidaré al infeliz que te adoró al pobre ser. Gracias Ayacucho Y Tunguragua ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, he amanecido aquí en Guayaquil Estoy, como ustedes vieron En Ayacucho y Tunguragua Vamos a desayunar Aquí estamos con mi chica Bueno, aquí en Guayaquil hay muchísimos lugares Donde puedes desayunar Pero voy a tomar una recomendación Del amigo Henry de Nueva York Me dijo, oye, búscate una pincantería Donde vendan ensabollado Y justamente estoy aquí al frente de una de ellas Una pincantería Se llama Wilfrido Wilfrido, sí Wilfrido, vamos a desayunar aquí Buenos días ¿Qué tiene para comer? ¿Desayunar? Buenos días Cebollado, guata, ceviche camarón, ceviche pescado, micro, bandera Bueno, bueno Excelente, excelente Entonces Vamos a probar, amigo, encebolladito Aquí en Guayaquil Chévere, gracias Dos, por favor Gracias Aquí con mi chica Con mi chica vamos a Bajo la recomendación del amigo Henry de Nueva York Vamos a probar encebollado A ver, ahí mi mujer que está pagando los zapatos El encebollado para llevar en Tarrina También es muy solicitado A ver, ahí mi mujer Chifle Chifle, chifle, por favor Dos, dos chifles Bueno, lo normal es que El encebollado te es acompañado con chifles Bueno, compa, también se puede Pero Lo más tradicional es el chifle ¿Qué cuesta el plato, amigo? Dos cincuenta con chifle ¿Dos cincuenta con chifle? Bueno, bueno ¿Y qué quiero? Ah, está bien, por favor Dos juguitos de naranja Bueno, bueno Vamos a probar El rico encebollado Con chifle El limoncito Bueno, aquí comúnmente El chifle a veces lo aplastamos A ver, a ver, eso, eso Lo aplastamos Para que se haga bien Pedacitos bastante pequeños Luego lo abrimos Luego lo abrimos Y al plato Bueno ¿Listo? Y ahora sí vamos a degustar El encebollado Como dijo el amigo Cuesta Dos dólares cincuenta Con el chifle O sea, me imagino que El plato va a costar dos dólares Cincuenta más el chifle Dos cincuenta Pero como pedimos Obregado jugo Redondeado Tres dólares Pero bueno Chévere, chévere Bueno Un poquito de aceite Aceite también Un poquito de cada cosa Pues más y más rico El encebollado de albancora Aquí en Guayaquil Maestro Seguro que Seguro que le está dando Se le está haciendo agüita a la boca Esto es lo Esto es lo más tradicional de la cosa Amigo, ¿verdad? Sí o no Encebollado De albacora Que genial Un plato pero Para Que te sirve para Bueno, como desayuno Y también para cuando Estamos con chuchaki La resaca De un De una noche De un fin de semana De Un plato de estos De aquí Es genial Genial, genial Amigos Encebollado Aquí en Guayaquil En la Ayacucho Y Tunguragua Estamos aquí Se llama La picantería Wilfrido No sé si ustedes ven allá arriba Picantería Wilfrido Bueno, allí también Aparte del encebollado También hay guatita Curtido de Curtido de bandera Curtido, bandera Ceviche mixto Y ceviche de camarón También O sea, no solamente No solamente El encebollado Hay muchos otros platos más Que pueden venir a comer Aquí Bueno Ahorita de aquí Luego de esto Nos vamos a ir al centro Porque tengo que ir a hacer unas Tengo que ir a hacer una comprita Una memoria externa Porque mi memoria ya está full No puedo Ya no tengo capacidad Para más videos Voy a ir allá por la Creo que llaman La cadena Por la bahía En el sector de la cadena Por allá venden lo que necesito Entonces voy por allá Luego de eso Regreso aquí a A la calle Ayacucho Les comento que estoy hospedado Aquí en este sector En Ayacucho Allá atrás hay un motelcito En la avenida Ayacucho Estoy hospedado Con mi chica Aquí dormía anoche Y luego voy a Hacer una caminata Un recorrido Desde toda la calle Ayacucho Esta zona de aquí Hay bastantes Los locales comerciales Donde venden Respuestos de vehículos Aquí encontrarán Más de todo Nuevos De segunda mano Así que Es un sector Bastante Bastante concurrido Por personas Que vienen a buscar Repuestos Para sus vehículos Así que ya Se lo voy a mostrar Más adelante Harto chifle Chifle, chifle Chifle Wow Y el vaso de jugo de naranja También Acompañando Este delicioso plato Limoncito Con ají también Esto es ají Y un poquito de aceite Está pero Potente, potente, potente Chéverísimo Bueno El sabor inconfundible De la albacora Un pescado De aguas profundas Chévere, chévere Bueno Voy a comer Y luego Nos vemos Chao, chao También cebollado Y ahí está mi chica Hola, mi amor Hola, hola Mi amor Ahí está mi chica Con sus platos También le encebollado Bueno Chao, chao Aprovechito Aprovechito Disculpe que le Disculpe que le haya Hecho abrir el apetito Vayan, vayan Donde ustedes están Seguro que van a encontrar Un puerto Donde vendan también El famoso encebollado Nos vemos Nos vemos Comenten Comenten aquí abajo A ver Qué tal Si van a ir a probar El encebollado O tal vez Más luego Mañana Pues bueno Comenten algo Comenten algo aquí abajo Que yo seguro Los voy a leer Bueno Hemos terminado El poquito No es nada Me loco Más bonito Dito Como los dioses El plan Ideal Ideal Entonces Un poquito Norana Y vamos a seguir Nuestro camino Hacer nuevos videos Bueno Gracias William Viajero Por visitar aquí La picante Debrunfrido Aquí en Tumuragua Y Ayacucho Delectando De Los platos Típicos Que hay aquí El encebollado La guata Ceviche camarón Ceviche pescado Ceviche concha Bollo Mito Lavandera El jugo La cola Pan Chifle Atendimos todos los días De lunes a lunes Del 7 de la mañana A 2 de la tarde Nos esperamos Visite Ok Muy bien Muchas gracias Amigo Estuvo delicioso Haber llegado aquí Bueno Estamos hospedados Por aquí cerca Y no perdimos La oportunidad De venir a probar El encebollado Porque bueno Tengo una recomendación Tengo un amigo De Nueva York Que me hizo un comentario Y dice Oye Willy ¿Por qué no pruebas El encebollado? Y claro que sí Ahorita Estamos haciendo Justamente eso Probando el encebollado De aquí de Guayaquil Muchas gracias amigo Un gusto Un gusto Nos vemos Hasta la próxima Gracias